Ahora iniciamos con un nuevo caso de factorización, el cual se le denomina factor común por agrupación de términos. Este caso, para poder entenderlo y poder resolverlo, simplemente se tiene que trabajar ya las dos maneras vistas y aprendidas del caso 1. Es decir, se trabaja tanto con factor común monomio como con el factor común polinomio. Lo veremos enseguida en el desarrollo de este ejemplo que nos proporciona el Valdor. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá para poner una regla práctica? Uno, para reconocer que, por lo general, este caso mínimamente lleva cuatro términos, puede llevar enésimo término, pero no siempre se plantea de esa manera. O sea, pueden toparte ejercicios con seis términos o puedes toparte con ejercicios de hasta de ocho términos. Pero, por lo general, siempre el álgebra, que es el libro que más se trabaja, la actualización, se plantea ejercicios con cuatro y seis términos. ¿A qué se refiere cuando nos deberemos factor común por agrupación de términos? Que se debe agrupar, se debe reunir por términos. En este caso, si te dan un ejercicio con cuatro términos, agrupa de dos en dos. Si en caso te dicen ejercicios con seis términos, hay dos opciones, agrupar de dos en dos o agrupar de tres. Es lo primero que tienes que identificar. Y aquí nos pone Valdor esta, podríamos decirle, pequeña regla seis. Que la agrupación puede hacerse generalmente de más de un modo, con tal que los dos términos que se agrupan tengan un factor común. Es decir, que si agrupamos de dos en dos o de tres en tres, tienes que ver que tengan un factor común o tengan algo en común. Y siempre que las cantidades que quedan dentro de los paréntesis, después de sacar ese factor común, sean exactamente iguales. Si esto no es posible de lograrlo, la expresión dada no se puede componer por este método. Y tendrías que volver a reagrupar. Cuando no nos da la agrupación o el factor común, debemos reagrupar. Esa es la recomendación o regla que nos da, en este caso, el Valdor para poder resolver este ejercicio. Pero lo veremos a continuación ya mejor explicando cómo resolver. Sonaba algo compleja la regla que nos da Valdor para seguir. ¿Cómo vemos? ¿Cómo lo identificamos? Inicialmente, en este caso, este ejercicio tiene cuatro términos. ¿Y qué nos dice la reglita que nos proporciona? Saber agrupar de dos en dos, en este caso, como son cuatro términos, voy a agrupar de ahí el término agrupación. Agrupo de dos en dos. Pero en la agrupación que yo realice, tengo que ver que tengan algo en común, es decir, el factor propiamente en común. Si voy a agrupar, empecemos por la agrupación. Para agruparlo, lo voy a poner entre paréntesis, porque es lo que me da, me termina agrupación. ¿Cómo aprendimos las propiedades de la ley asociativa? Voy a agrupar estos dos términos. Acá, atentos, voy a volver a hacer factorización del signo. Voy a tomar este signo, fíjense, agrupe estos dos, porque veo que tienen en común la X. ¿Entendido? Voy a este otro término, lo voy a agrupar, pero tienen en común la Y. Entonces, manda este signo, orden alfabético, A, B, ¿entendido? Más, abro paréntesis, más por más, más, sobreentendido, A, Y. Más por más, más, B, Y. ¿Muy bien? Acabo de volver a aplicar lo que vimos en factor común por polinomio. Factorizar el signo. Ahora, ya está agrupado. Ahora, empecemos propiamente cómo se trabaja. En este primer paréntesis, trabajamos lo que aprendimos en la primera parte del caso 1. Factor común monomio. ¿Qué tienen en común? La X. Lo saco afuera. Y dentro del paréntesis, van a ir sus términos no comunes. En este caso, va a ser A, más, B. Si quieren mantener la ley de signos, más por más, más, más por más, más. No se olviden que aquí hay un signo más sobreentendido, al igual que acá arriba. Repito. ¿Cómo lo hice? Más por más, más. Y copio la A, que es el factor no común. Estoy aplicando el factor común monoso. Más por más, más. Y copio la B. ¿Cómo corroboramos que lo que acabo de hacer es correcto? Vuelvo a aplicar propiedad conmutativa. A por X, AX. B por X, BX. Como ven, se cumple lo que decía la definición de factorizar. Si se hallan los factores, se tiene que volver a la forma inicial. ¿Entendido? La noción o definición de factorización. Vamos al segundo. Más por más, más. ¿Cuál es el factor común en este otro polinomio? La Y. La anoto afuera. Estoy aplicando, vuelvo a decir, factor común monoso. Abro paréntesis. Y dentro de los factores no comunes. A más B. Y corroboro si es correcto eso. Más por más, más. ¿No ven? Más por más, más. A por Y, AY. Más por más, más. B por Y, BYA. Está correcto. Si ahora ya lo vemos en esta otra parte, ya nos ha quedado factor común polinomio. ¿Dónde? Este es el común polinomico. Entonces, la respuesta final va a ser anotar ese factor común polinomico. A más B. Y dentro de este nuevo paréntesis, los términos no comunes. ¿Entendido? X. Más Y. Y quedó resuelto el ejército.